Quiero ser partícipe de esto nuevo, que este mover espiritual, primero me gane mi interior, llene mi interior, fortalezca mi interior, que traiga cosas nuevas a mi espíritu y que me pueda alinear por tu espíritu a esto nuevo. Espíritu Santo, ven a mi vida, toma mi vida al punto que sea tan sensible a la necesidad, al problema, a la enfermedad, que sea combatiente sensible a este cuerpo, que pueda entender que debo ser un miembro activo en la voluntad de Dios y no en mi voluntad, que sea sensible a ser la voluntad del Padre y no mi voluntad. Que pueda entender que tengo que defender al cuerpo de Cristo y no criticarlo, no dañarlo, no enfermarlo, no detenemos, no traga división. Señor, ven a mi vida, levanta sus manos y la sigla respirando a Dios. La sigla, la sigla, la sigla, la sigla, la sigla del Espíritu de Dios. Vamos a cantar lo que está cayendo aquí mientras le seguimos. Va a tener unos minutos de apertura profética desde el cielo. Cuando el sofá sueña, escuche esto. Cuando el sofá sueña, usted va a pedir una oportunidad espiritual a Dios. Cuando el sofá sueña, usted va a pedir una oportunidad. Usted va a pedirle a Dios que usted quiere que eso nuevo que está viniendo, que lo tome usted. Que eso nuevo que está viniendo, que sea compatible con lo que usted desea alcanzar de Dios. Así que levante sus manos. Usted lo va a hacer como quiera, lo va a hacer en su asiento, lo va a hacer acá delante, como a usted le parezca. Pero cuando el sofá suene, mi querido hermano, prepárese, prepárese porque algo va a suceder esta noche. Algo comienza, algo voy a soltar desde aquí. Vamos. Pero usted tiene que rendirse a Dios. Usted no puede pedirle a Dios algo que usted no quiere dejar. El altar está abierto si alguno quiere pasar. Si alguno quiere pasar por el altar, si alguno quiere venir, es voluntario. Cuando suena el sofá, está anunciando algo profético. Cuando el sofá suena, está anunciando un tiempo profético. Algo nuevo. El sofá sonó y los muros de que se activarán. La gente llegará a las células de los que entienden. Y si llega gente a tu célula y tú las desperdicias, se te habrá pasado, querido. Porque el velo, porque el techo se rompe esta noche. Comenzamos el tiempo profético. Martes de las ocho, martes y jueves todo este mes estaremos orando aquí. Martes y jueves estaremos orando media hora, cuarenta y cinco minutos con los cuartos, para seguir asaltando sobre este altar lo profético. que nos demлюca la prohibido. Que nos podemos hacer orando en las oficinas y jueves el Señor. Que nos pongan buenos días a todos más a los que nos quedan. ¡Oh, Santo Dios! ¡Prepárate, prepárate! ¡Prepárate esta noche! ¡En el nombre de Jesús, de Nazaret! ¡Prepárate! ¡Y si no lo cobraré! ¡Viene, viene, viene! ¡Vamos, Santo Dios! ¡Aca arriba! ¡Venga, cielo, trárate! ¡Venga, cielo, trárate! ¡Venga, cielo, trárate! ¡Su gloria sobre mí! ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Levantando al caído, la gloria está aquí, y está cayendo, la gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, la gloria está aquí, y está cayendo, la gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, la gloria está aquí, y está cayendo, la gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, la gloria está aquí, y está cayendo, la gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, la gloria está aquí. Levantando heridas, levantando al caído, la gloria está aquí. Levantando heridas, levantando al caído, la gloria está aquí. Levantando al caído, levantando al caído, la gloria está aquí. Levantando al caído, la gloria está aquí. Levantando al caído, la gloria está aquí, y está cayendo, la gloria está aquí. Levantando al caído, la gloria está aquí. Levantando al caído, la gloria está aquí. Levantando al caído, la gloria está aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a buscar por mi causa, ahora, 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 viene, 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 viene lo nuevo, la celula, la celula para usted, 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 la Más cantando y cargando, su gloria sobre mí. Sanando de ida, levantando al cariño, su gloria está aquí. Más cantando y cargando, su gloria sobre mí. Más cantando y cargando, su gloria está aquí. 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 y así será así será jamás que hará esta palabra por tierra la gloria de la gloria que vive esta noche hay gente que está haciendo sana de sus cuerpos de esta noche hay gente que está haciendo sana de sus hermanos sentían que el barco se hundía sentían que el barco se hundía su gloria sobre mí todo el tiempo que viviste en soledad en tu interior porque fue mucho tiempo en una soledad repetida para ver el espíritu me está mostrando que cambia un mando para ustedes hay un mando nuevo que está viniendo con el mando con este mando van a golpear más fuerte el reino del cine que tiene el barco al otro día hay gente que va a dar en tiempo de crisis y profetizo sobre este balón que va a prosperar en tiempo de crisis y profetizo sobre este balón que va a prosperar el mando viene el mando viene porque se dan cientos de personas que le van a seguir se dan cientos de personas hoy arranco el dolor de tu familia en tu corazón hoy arranco el desprezo que no lo quisiste ver hoy arranco la desigualdad que no la quisiste ver la otra caña pero hoy pongo sobre ti la gracia tú no necesitas a nadie dice el espíritu yo soy contigo yo soy contigo yo te voy a levantar yo te voy a apagalar yo te voy a decir y si no bastes quiero pasar de unirte con este balón que unir yo con este balón porque van a vivir cosas sobrenaturales y el espíritu de oro va a venir ahora como a nunca y vas a empezar a ver visiones visiones de lo alto visiones que nunca viste vas a empezar a ver cosas locas y bien y cuéntale al cielo porque se dan el río ¡Vámonos! 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 se sigue rompiendo se sigue rompiendo se sigue rompiendo esta calle no su gloria sobre mí y nos va a sacar de ella, se viene se viene a tocar la gente ahora y nos va a poner de lo que hay en mí del mismo Espíritu que se nos va a conformar a la profecía y está con usted si lo que sigue o no recibe siga donando a Dios siga donando a Dios siga donando a Dios siga donando a Dios esta calle en vos su gloria sobre mí se va a seguir sanando de vida levantando al caído su gloria es a ti vamos, vamos que voy a tocar la gente porque el Señor va a poner esa calle en vos no me diga ni agresiva de un varón porque si nunca lo recibe su gloria es sobre mí ese es el ritmo del Espíritu que está suiciendo completo ponemos una palabra que es el ritmo del Espíritu que es el ritmo del Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu de Dios que es el ritmo del Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu de Dios que es el ritmo del Espíritu 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 del 70 que entenderán la misión, 70 que trascenderán el poder fuerte que va a venir sobre esta casa, 70 que entenderán, mis hijos, que les gustará hacer un cuerpo, que les gustará la gran comisión, que entenderán el tiempo profético de Dios, 70 que comprenderán el tiempo profético, 70 que entenderán que hay que buscar el reino de los hijos de justicia y todas las cosas se van a añadir. Hay gente que cuando pongan las manos van a quedar bajo la gloria de Dios, porque va a venir el Espíritu de Dios. Algunos van a gritar porque están bien, van a tener misiones, algunos van a gritar que están viendo ángeles, van a gritar que están viendo tal cosa, misiones van a venir, misiones de esa noche, Ramana Jai, Ramana Jai, Ramana Jai, Ramana Jai. Dice el Espíritu, volverás a las misiones como nunca antes, Ramana Jai. Volverás a las misiones como nunca antes, Ramana Jai. Yo no te he quitado la profecía, Ramana Jai, pero ahora, en este tiempo, te meteré la ciencia, lléveme en el que te. En este tiempo te meteré, Ramana Jai, Ramana Jai. Una voz que te dijo, fue el diablo que te dijo que habías perdido Ramana Jai, Shalabajai. El diablo te había dicho que perdiste el mando profético, que Dios te ha desechado de ninguna manera. Dios está esperando, me dice el Espíritu, que te levantes esta noche, delántate esta noche, y en este mismo momento vas a empezar a ver misiones. En este mismo momento tendrás una misión de los pueblos que llega y ahora, y ahora, en ese momento la tendrás, mira, 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 y dirás a la iglesia, va, ama, 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 va, va. Vaya está, vaya está, vanta el Espíritu de Dios. Ramana Jai, recibe, recibe lo nuevo, hay misión, en mí, Ramana Jai. la gente dijo que no podía hacer nada la gente dijo que Dios todavía había sentado el Espíritu que Dios te está diciendo el Espíritu que Dios dice que Él no ha comenzado contigo en toda vida y te va a decir lo que tú serás para que nunca más mides lo que no te ha mirado por mirar lo que no te ha mirado tu misión es así por mirar lo que no te ha mirado casi mueres porque no tuviste valor dice el Espíritu para quitarte la vida porque no vienes pensar que no te ha mirado porque cuando lo planeaste aquel día no tuviste valor porque te contaba contente siempre cuando lo planeaste aquel día te contabas contente porque tú dijiste que hay dos formas como me ahorro o me tiro la axila pero el Espíritu de Dios y el que me tiene mamá te dice que tú serás un profeta y ya lo sabías ya lo sabías porque te lo habían dicho tu madre ya lo sabía que ibas a ser un profeta a cantarle a que este ser y que yo comienzo a leer sobre ti pero no vienes lo que digan pero no vienes lo que digan pero no vienes lo que digan y no pensaste que yo nunca que iba a dar a Ishar su gloria sobre mí Espíritu de Dios sanando herida Espíritu de Dios con poder sobre el otro su gloria está en ti con poder sobre el otro ahí está 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 Sanando herida levantando al cariño su gloria está en esta calle el dolor su olor es sobre mí y nos va a hablar de tu corazón, no te lo voy a decir, va a hablar de tu corazón ya ya si 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 Todo es sobre mí Sanando de vida Levantando al cariño Su gloria es para ti El fachacheo Todos nuevos lo que vienes se demanan Su gloria es para ti Verás a tu hijo profetista declarando a esta palabra Sanando de vida Levantando al cariño Su gloria es para ti Levantando al cariño Su gloria es para ti El fachacheo Tú te escuchas con la voz extraña Levanta esa El fachacheo No eres un nariz en serio porque cuando vives el fachacheo Sanando de vida Levantando al cariño El fachacheo El fachacheo El fachacheo El fachacheo El fachacheo Ahí está Ahí está mi guión El fachacheo Levanta a tu hijo Manahai, 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 de cada mando de la manjerista, de cada opción de la manjerista, golpea, va a tus amigos, los amigos que necesitan, necesitan muchos amigos, Manahai, hay amigos que están pensando por irse, ve Manahai, te necesitan, cae ese, esa opción, mi vida, vengan, cae, 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 vencíme, no, él me dejaba la mano, no, 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 Manahai, la gracia ha caído sobre mí, la gracia ha caído sobre mí, y una nueva gracia para llegar a la fe, Hace fuerte la palabra, Hace fuerte la palabra, Dios te va a usar, pero hace fuerte la palabra, Ordenate, Ordenate al tiempo de Dios, Ordenate al tiempo de Dios, Tua la fuerza, Tua la fuerza, Della despierta, Cua el客ia no será bueno, Por qué acuerdas en la semana, Por qué hago clic en la pasada, Por qué están preguntas. Porque los juegos estamos no recibiendo en el cuello, Kenánán no meses, врá Niño, Insignionó приходió en el cuello, Saludado de Dios, Ahí están los juegos, ahí están los juegos, Ahí están los juegos, Van a enseñar, Tomé Varás, Bien su نہar, Ay éste lo Bowl de Dios, La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días profeta en esa sierra mirad, miradme a Dios un poco de la zona es el canal y en el corazón que no entres en el mal corazón en el cuerpo yo veo un corazón que no entres y ese es un corazón todo el cuerpo todo el cuerpo del camino para Dios el diablo quiere asociarme el diablo te quiere poner tus manos mi vida se está matando 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 y y y y y y no puedes no venir ay shanahamahar ay shanahamahar ay gran drama se va a entrar perdona porque te la dimana es un mar se va a entrar se va a entrar ay shanahamahar ay shanahamahar ay shanah ay shanah ay shanah no se va a entrar en mi albaso alasas 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 ale ay santa aministrat todo lo que pasa es una película lo que pasa y las cosas ay comunas Por cuanto la música te agrada, por cuanto la música te agrada, serás un hombre de silba, Dios. a la gente, ahí está destruyendo cariños ahí está viene ahí está dios sobre tu vida dios sobre tu vida van a mayo dios sobre tu vida todo se ha resultado no, un fracaso se ha resultado hermanoha cambiando algo nuevo esa mierda se transforma ahora ahí está la música llena la música llena el diez yo te digo el Espíritu me cruzó al aire ahora, ahora, ahora ahora, ahora llena la vida llena la música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!